Salud Pública pide a la población estar en alerta ante un posible rebrote de la influenza AH1N1. La Dirección de Vigilancia de la Salud insta a no bajar la guardia sobre las medidas sanitarias necesarias para prevenir la enfermedad. En lo que va del año, aún no se registraron casos confirmados de la mencionada gripe. Recordemos que en el 2009 la pandemia dejó como saldo decenas de muertos y centenares de infectados en nuestro país.